Pasadas las 8 de la noche de este martes se presentó un incendio dentro de una vivienda en el barrio 1 de Mayo. Al lugar asistieron miembros del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Barranca Bermeja para controlar el avance de las llamas. Bueno, pasadas las 8 y media de la noche nos informan de un incendio en el sector del barrio 1 de Mayo, en Grupo F. Inmediatamente desplazamos nuestro camión que se encuentra acantonado en la subestación del sector nororiental. Al llegar al sitio reportan que es un incendio declarado, se lanza el apoyo de más personal y de otra máquina. Se atiende con alrededor de 9 bomberos, 2 máquinas y una camioneta, un incendio en una vivienda. Respecto a las causas del incidente que amenazó con afectar las residencias vecinas, se informó que el posible recalentamiento de un ventilador inició el fuego. La persona que vive en este lugar, digámoslo así, es una especie de apartamento contiguo a una vivienda, manifiesta que había salido y que al parecer había dejado un ventilador conectado. Se presume de que las causas de este incidente haya sido de pronto un recalentamiento del ventilador, generó el incendio del cual consumió completamente todo lo de este apartamento pequeño. Afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada, únicamente los daños materiales que hubo por la candela y el fuego. Por su parte, el comandante Alexander Díaz precisó recomendaciones para evitar que pequeños accidentes causen emergencias en el distrito.